Si seguimos ahondando en el análisis, no podemos soslayar el tema de que se le ha dado medicamentos gratuitos a aquellos afiliados al PAMI. Pero además, esta mañana estaba leyendo con mucho agrado también, que a aquellos jubilados que cobran la mínima se les va a dar también la tarjeta alimentar, con un monto de 6.000 pesos. Con lo cual vemos que las políticas hacia los jubilados son realmente muy progresivas. Muy progresivas. Vuelvo sobre el tema de los medicamentos porque no quiero pasar a otro tema. Este tema, el tema de los medicamentos está financiado con el impuesto país. Si ustedes analizan los datos a nivel nacional, van a ver que el impuesto país que se cobra por las compras en dólares, básicamente, que se consideran o especulativos o bien es un impuesto que se está cobrando a aquellos que tienen alguna capacidad de ahorro, ese fondo está direccionado a pagar los medicamentos de los jubilados. Lo cual convierte el sistema en un sistema muy progresivo y muy deseable. Entonces, me parece que si uno tiene en cuenta todas estas variables que tienen que ver con el análisis económico un poco más agregado y un poco más específico de los números y objetivos, vamos a concluir que las políticas del gobierno nacional realmente son muy beneficiosas para el haber jubilatorio. Muy lejos de lo que se dejó entrever con los dichos de Tancredo, que yo lamento un análisis que a mí entender está carente de información más objetiva al respecto y se deja llevar, por mi criterio, por una cuestión más bien ideológica, o sea, planteando una negación en contra de todo, como vemos en algunas movilizaciones y demás, sin hacer un análisis más propio de un profesional de ciencia económica y de un profesional con su trayectoria. Tancredo tiene una trayectoria innegable, de la que yo respeto muchísimo, además de su persona, como ya dije. Pero bueno, en esto creo que está errando y creo que es bueno resaltarlo y remarcar la diferencia. Gracias. 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 Gracias.